Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy venimos con las nuevas skins de Prolida que se filtraron hace, pues como bien podéis ver aquí, hace 8 días La verdad es que no hice vídeo, no sé el porqué, pero sinceramente me ha apetecido hoy hablar un poquito sobre el tema de las skins y demás Que por cierto, si alguno de vosotros no se ha dado cuenta o no le ha notificado el vídeo Tenéis en el canal un vídeo sobre el nuevo evento que vendrá en esta temporada SteelWeb Así que si queréis ver el tema de las skins de ese evento, el tema de que va a tratar ese evento Solamente tenéis que ir al vídeo y darle un buen me gusta, una pedazo de suscripción si me queréis apoyar y activar la campanita Para que os notifique todos los vídeos del canal que voy a ir subiendo siempre a verlo 6 y de lo que sea, realmente Así que, nada, hoy venimos con skin de Prolida, con los uniformes de Prolida, siempre los tenemos Y la verdad es que esto, sinceramente, hay algunas veces que me parece tan basura las skins, los uniformes Que ni siquiera hago vídeo, pero centralmente estos los vi en su vida hace unos 6-7 días o así Y cuando los vi, sé que es cierto que me gustaron bastante y como digo, hay muchas veces que ni hago vídeo o cualquier cosa Porque realmente me parece una mierda las skins, la verdad es que no son para nada rentables por así comprárselas Porque estas skins valen dinero del juego, quiero decir, son créditos 06 de pago, no las puedes comprar con chapas de reconocimiento gratuitas Son de pago, son los créditos 06 y sinceramente estas skins, en el momento que las vi, sí que es cierto De que tanto los uniformes como las skins para las armas que ahora las vamos a ver más en particular En particularmente una a una Los uniformes y los personajes en sí, de los personajes que han cogido, sí que es cierto que me llaman la atención Y más, lógicamente, cuando es doradito con negro y blanco Que la verdad es que queda, esa mezcla de tres colores queda de puta madre las cosas como son Y sinceramente, como digo, vi estas skins, me gustaron mucho y aquí estamos grabándolas Porque recomiendo, ahora os diré cuál es la que más me gusta a mí Pero sinceramente recomiendo que alguno de vosotros, si de verdad juega bastante a R6, también digo y demás Queda hacerche un regalo o lo que sea, pues sinceramente recomiendo estas skins Que como digo, en este caso las tenemos para Moute, una de ellas Otra tenemos para Bandit, otra para Sledge Y la última la tenemos para Thatcher Cuatro skins, cuatro uniformes, cuatro uniformes de Proliga Como digo, que sinceramente los que más me llamaron la atención, por así decirlo Fueron los de Sledge y Bandit, sobre todo el de Bandit Sinceramente el de Bandit me parece la mejor skin sin duda Sin duda, ¿sabes? Sin duda, de estos uniformes de Proliga que vamos a ver a continuación Ahora pasaremos con el tema de las skins y demás Pero sinceramente la skin de Bandit me encanta, los detalles, el pelo Aquí tenemos a Bandit con pelo, no al otro Bandit de élite Que la verdad es que está más calvo que, yo que sé, que sinceramente No sé qué iba a decir, sinceramente No sé a qué me iba a referir, pero bueno Bandit con pelo, sin más, me encanta esta skin Esta es la skin que más recomiendo Me encanta esta skin, literalmente que Si no, bueno, a lo mejor Si jugas un poquito más, no sé si sinceramente De verdad me valiese la pena Porque sí que es cierto que, por ejemplo Me sale más rentable comprarme un Elite Porque tengo vídeo y demás, lo puedo enseñar y demás Sinceramente esto a mí no me sale rentable Pero la verdad es que está bastante guapo Y no sé si tendré chapas, pero si tengo chapas a lo mejor hasta me lo pillo La verdad es que está guapísima la skin Como digo, es algo distinto Vemos que ahí también tiene como pintado en la cara El tema del blanco y el dorado Le queda fenomenal Las cosas como son los colores Más de lo mismo, cómo no va a quedar bien A un personaje, me da igual quién sea El color dorado, negro y blanco Literalmente que queda bien en todo Y la verdad es que, como digo Esta es la skin que más recomiendo Personalmente me encanta esta skin La verdad Y sinceramente pasamos luego con la de Mutu Una skin más sencilla Una skin que como digo Pues tiene menos detalles que la de Bandit Como podéis ver la máscara La tiene, bueno Esta de visión la tiene en dorado Sinceramente esta skin me parece un poquito más meh Los detalles no son No tiene tanto ese color dorado y blanco Como por ejemplo tiene el Bandit Que tiene como esa sudadera en blanco y demás Y sí que es cierto que se ve más Este, en este caso este uniforme es más Como negro entero ¿No? Entonces sinceramente este me llama menos la atención Pero bueno Aquí tenemos a Mutu Lo he dicho Bandit Sledge Que sinceramente como digo El dorado y el negro le queda muy bien Tiene bastante dorado Tiene la boina lógicamente El Sledge con la cara esa que me lleva La verdad es que va Muy pero que muy bien Me gusta bastante esta skin Sinceramente si me tuviese que quedar con una Me quedaría con la de Bandit Cien por cien Pero La verdad es que eso Esta skin me mola bastante La que más me mola son estas dos Tanto la de Bandit y la de Sledge Los colores le queda perfecto Y más lógicamente A lo que me quiero referir con Mute Es que no le han puesto mucho el dorado Y el blanco que es lo que destaca ¿No? Entonces lógicamente la skin es El uniforme en sí Es como más apagado Por así decirlo ¿No? Pero bueno Como digo aquí A Sledge le han puesto más dorado Sinceramente me gusta Y el Thatcher más lo mismo Una skin Un uniforme muy apagado Un uniforme donde no resaltan Prácticamente los colores Y sinceramente Yo que sé Hay más negro que blanco y dorado ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Thatcher y Mute Me han decepcionado un poquito Pero sí que es cierto Que estas dos skins La verdad es que Estabilizan Lo que son las otras dos Porque lo he dicho Me parece una locura Estas dos me parecen Una pasada Pero bueno Vamos a pasar con el tema De las skins chavales Vamos a pasar con el tema De como digo Las skins de Proliga Las skins en este caso Que solamente van a estar Para el arma principal De este operador Para Smokey Para Smokey Mute Mira para Thatcher Por ejemplo Está la El arma esta Que no es la que sube Coger todo el mundo Vamos Que sinceramente Me mola bastante Pero como digo Me encanta El tema del color Blanco Dorado Y negro Le queda bien en todo Para las armas Más de lo mismo Sinceramente El carbono Para la MP7 Bandit Es la que más Me llama la atención Sin ninguna duda Y la verdad Es que Si me tuviese que quedar Con una En este caso Me quedaría Con la de Bandit Lógicamente Aunque Sinceramente También me mola Bastante esta Me mola bastante esta Pero sinceramente Me quedaba Con la MP7 Vamos Sin ninguna duda Yo creo que Se han secado Un poquito Lo que iba a ser El nepe Con la skin De Bandit Con el uniforme Con el bundle De Bandit La verdad Que es una maldita pasada Fíjate que el arma Sledge Está bastante guapa También Esta es la que Me refería En la que utiliza Todo el mundo Vamos Para tanto usar Thatcher Y Sledge Yo uso esta Alguna vez Me habréis visto Usarla en vídeos Y más Más que nada Porque estoy cansado De utilizar siempre Estas Entonces Pues Algunas veces Prefiero No sé hablar Hermano Prefiero Cógerme Este arma Que la anterior Para la Escopeta De los Sash Para la escopeta Tanto para Thatcher Montes Smoke Smoke Sledge Smoke Igual Vale Me gusta La verdad Que a esta escopeta Las skins Le quedan Bastante bien Sinceramente La verdad Es que me mola Como le quedan Las skins A esta escopeta Prácticamente todas Pero de todas formas Decidme que Con que uniforme Os quedaríais Y con que skin Os quedaríais Yo sinceramente Me quedaba con el Bundel entero De Bandit Me llama muchísimo La atención Esta skin Y sinceramente Es una de las Más top Que han sacado Para mi De skin De Proliga Sinceramente También La Cuando sacaron Las de Proliga También Se sacaron Un poco Lo que llega A ser El Nepe Pero si Que es cierto Que a mi La que más Me ha llamado La atención Como digo En la skin Del Bandit En el uniforme Del Bandit Me parece Algo Que como digo Si que es cierto Que le han dado Un poquito Más de trabajo Como al uniforme De Thatcher Y de Mute Creo que era Que como digo Un color más Apagado El negro Sinceramente No sacan El resplandor Por así decirlo El dorado Y del blanco Por eso no me Laba mucho la atención Pero de todas formas Para gustos colores Lógicamente Esa es mi opinión Personal Como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a esta skin Cual os compraríais Y la verdad Que como digo Viene Esta temporada Street Wave Bastante cargada De cositas Hemos tenido Un nuevo evento Hemos tenido ahora Esta filtración De estas skins De Proliga Así que nada más Que deciros Chavales Lo he dicho En los comentarios Me decís Un like Se agradece Una pedazo De suscripción Más de lo mismo La verdad es que Me mola Como está arrancando Esta operación Street Wave Todavía no se sale Fecha oficial Para la gente Que se lo pregunte Así que Nada Lógicamente Cuando salga Fecha oficial Para todas las plataformas Lo tendréis en el canal Así que Atentos Ativa la campanita Para que os notifique De todos los vídeos Que me va subiendo al canal Yo con esto me despido A ver si que si Nos vemos En el próximo vídeo directo Gracias por todo el apoyo Atentos al canal Que voy a estar Durante un mes entero Subiendo Cuatro vídeos O eso es lo que voy a estar intentando No sé si lo voy a conseguir Pero sinceramente Me he puesto como Ese Ese top De conseguir ahí Un mes Subiendo cuatro vídeos al canal Va a estar complicado También digo Pero bueno Es lo que hay Ahora sí que sí Nos vemos Espero que Os haya divertido Y entretenido este vídeo Así que nada Ahora sí que sí Nos vemos Adiós